Hola amigos, quiero su ayuda para exponer a esta familia. Hace poco se acaban de ir del restaurante y se me hizo súper mala onda lo que hicieron. O sea, hace un mes ellos vinieron a comer y les pasó un incidente hace un mes. Y qué curiosidad de que hoy les pasó exactamente lo mismo, pero exactamente así. Sí, la misma familia, exactamente lo mismo. Nunca nos había pasado esto, entonces está muy raro. Ajá, o sea, y en un mes, desde que ellos vinieron en un mes, nunca tuvimos un incidente similar. Exactamente. Y siempre, siempre, siempre intentamos cuidar la higiene, la manera en la que se sirven sus platos, quiénes lo manejan, para que este tipo de incidentes jamás pasen. Sí, no, no es justo. Y no es justo, exacto, no es justo el hecho de que nos quieran a nosotros, los meseros, hacer este tipo de cosas nada más porque quieren una comida gratis. O sea, si no tienen dinero, pues no vengan a comer y ya. Entonces, o sea, yo me la paso trabajando todo el día, intento siempre mantener el orden en los platillos, la higiene, que nada les caiga, que no les toque nada, nada, nada. Y pues la verdad, lo que yo gano, pues nada más para lo que gasto en mi casa, ¿no? De que mi renta y todo lo que yo tengo, ajá, lo que necesito. Y todavía lo que yo más gano, pues son de las propinas. La vez pasada que vinieron hace un mes, yo pagué su cuenta de las propinas. Yo lo decidí pagar porque no quería que se fueran con una mala experiencia al restaurante, yo quería que ellos disfrutaran su comida, para que al final este tipo de cosas las hayan hecho ellos. O sea, el pelo del que tanto se quejaron hace un mes y hace poquito, que fue hace unas horas, fueron ellos, o sea, ellos metieron su pelo, o sea, ve, y fue la señora, el niño y el señor. O sea, ¿qué clase de ejemplo le estás dando a tus hijos para que hagan este tipo de cosas? Entonces, yo quiero exponer a esta gente, a esta familia, para que no les pase nunca más a ustedes, porque yo entiendo, yo sé que este trabajo es muy pesado, es de todo el tiempo y hacemos lo mejor posible para que tengas tu comida en tu mesa, rápido, caliente y muy rica. Para que hagan este tipo de cosas, nada más por pagar 100 pesos.